Bien, entonces, hoy vamos a desarrollar básicamente el tema más importante de la clase, que es el tema de prueba de hipótesis. Este tema, pues, aquí vamos a utilizar todo lo que hemos venido aprendiendo en toda la clase, desde los temas de distribución de probabilidad más sencillos, los que son únicamente con bolitas de colores y ver que salga, cuál es la probabilidad de que salga verde, pasando por lo de probabilidad normal. Y vamos a tomar, de hecho, elementos de la distribución T también en algunos puntos. Y es, de hecho, la teoría de intervalos de confianza la que nos da la principal base teórica para poder realizar este tipo de ejercicios. Y este tipo de ejercicios que vamos a ver hoy es lo más cercano a los ejercicios que uno puede encontrar ya en el campo, es decir, en situaciones laborales. Básicamente, cuando uno hace una prueba de hipótesis estadística, uno lo que se plantea es un par de hipótesis. Uno plantea, yo pienso que está sucediendo esto, y está la hipótesis que es la contraparte, la situación en la que no está ocurriendo. Pero antes de llegar a eso, pues, por definición, vamos a decir que una hipótesis estadística es algo que nosotros decimos de una característica de una población. En resumen, lo que hacemos nosotros es decir, yo creo que este parámetro cumple tales condiciones. Eso hablando de la manera más general. Recordemos que parámetro es una característica numérica de una población. Entonces, una hipótesis estadística es algo que se cree de los parámetros. Entonces, probar una hipótesis es que nosotros vamos a hacer una serie, vamos a tomar una serie de predicciones y las vamos a contrastar con datos obtenidos de una muestra. Y a partir de eso, nosotros vamos a definir si la muestra nos indica que en realidad está ocurriendo lo que teníamos pensado o definitivamente esa idea que teníamos pensada. Hay que descartar la llave obsoleta y tenemos que formular otra. Ok. Hay que notar aquí que los tipos de pruebas que nosotros vamos a llegar a hacer pueden ser unilaterales o bilaterales. Que a veces se les va a llamar con colas en lugar de lados. Puede ser de una cola o de dos colas. Y pues, las bilaterales normalmente se conocen porque en la hipótesis hay un signo de igualdad y las unilaterales se conocen porque en las hipótesis hay signos de menor o menor igual. Eso es. Ya más adelante lo vamos a ver. Pero la idea central aquí es que hay dos, una, una clasificación en dos formas. Unilateral o bilateral. Ahora bien, siempre que nosotros hacemos una hipótesis estadística, nosotros tenemos dos, dos planteadas. Una es la hipótesis nula y la otra es la hipótesis alternativa. Bueno, cuando nosotros hablamos de hipótesis nula, pues es la que nosotros vamos a someter a prueba. Esta hipótesis es la que nosotros vamos a someter a un procedimiento basado en probabilidad y estadística para determinar o para tomar una decisión. Ahora, el juego de palabras, por decirlo así, es que nosotros formulamos la hipótesis nula con el propósito de que esa hipótesis nula sea rechazada. Es decir, que lo que en realidad nosotros queremos ver o queremos que suceda, nosotros lo planteamos en la hipótesis alternativa. Repito, lo que nosotros queremos que suceda, lo colocamos en la hipótesis alternativa. Y lo opuesto a eso va a ser la hipótesis nula. Entonces, eso hay que tenerlo siempre porque siempre hay esa confusión. En la hipótesis nula ponen lo que está en la pregunta y en realidad eso era la alternativa. Entonces, y pues lo que sucede es que al final de cuentas, lo que uno termina haciendo no es decir esto es cierto o esto es falso. Simplemente que toma evidencia estadística para decir esto no se está cumpliendo. Entonces, como no tenemos un proceso para decir esto es cierto, sino que tenemos un mecanismo para decir esto no está sucediendo, entonces lo que hacemos nosotros es tomamos lo opuesto a lo que nosotros queríamos y buscamos rechazarlo. Entonces, y no sé si me siguen el juego de palabras ahí, si rechazamos lo que no queremos, al final nosotros nos quedamos con lo que sí queremos, ¿verdad? Bueno, esa es la idea central en este desarrollo de, en este procedimiento que vamos a realizar, que vamos a intentar rechazar lo que no queremos para quedarnos con lo que inicialmente nos interesa. Ahora bien, ¿cómo vamos a formular estas hipótesis? Y ya les comentaba la primera que la conclusión a la que queremos llegar nosotros lo planteamos como hipótesis alternativas. Y bueno, esto de hecho debería ir de siguiente. La hipótesis nula y la alternativa son complementarias, es decir que no hay ningún caso que quede fuera de esas dos. O sea, que si yo digo, ah, yo creo que la media es igual a 5. Eso lo utilizaría como hipótesis alternativas. Y lo opuesto sería que no fuese igual a 5. Y esa sería la nula. Vamos a entrar en detalle más adelante, pero para hacer una idea. Ahora bien, la hipótesis alternativa, uno la plantea con estos símbolos, con el diferente o no es igual que, con el símbolo de mayor que, o el símbolo de menor que. Uno de estos tres nosotros lo utilizamos para las hipótesis alternativas. Y la nula, como es lo complementario, si en hipótesis alternativas pongo no es igual, en la nula tengo que poner si es igual. Si en mi hipótesis alternativa tengo que algo es mayor, entonces en la nula es menor o igual, que es lo opuesto. Y así con el tercero, que si yo tengo que en mi hipótesis alternativa, lo que yo quiero es menor que algún número, en la nula voy a poner lo complementario, que es que sea mayor o igual. Entonces este orden en el que van aquí es, es importante recordarlo para saber a qué se asocia cada uno. Pero estos son los símbolos en total que vamos a estar utilizando. Ahora bien, supongamos que nosotros ya hicimos una prueba de hipótesis y ya determinamos qué sucedió. Analicemos lo posterior ahí, los resultados. Entonces, tenemos una hipótesis nula, esta H0, que nosotros la ponemos a prueba. Vamos a ver si la rechazamos o no la rechazamos. Entonces ven que hay dos situaciones. Primero, está la situación de que esa hipótesis puede o no ser verdadera. Y independientemente de eso, la hipótesis, la rechazamos o no la rechazamos. Así que al final nos quedan una combinación de dos y dos. Entonces, esta la vamos a representar en este cuadro. Entonces, ¿qué pasaría si mi hipótesis nula en realidad es verdadera y no la rechazo? Si es verdadera y no la rechazo, significa que tome una decisión correcta. Y el otro extremo, ¿qué pasa si es falsa? Es decir, no se está cumpliendo la hipótesis nula y yo la rechazo. Entonces, estoy tomando también una decisión correcta. Y luego están las otras dos situaciones, que son llamadas error tipo 1 y error tipo 2. Para comprender a fondo este cuadro, vamos a tomar una situación muy típica en el ámbito de derecho. Imagínense que todos nosotros fuéramos parte de un jurado y estamos en el juicio de una persona a la que se le acusa de homicidio por poner un delito. Entonces, hay cuatro situaciones que pueden ocurrir. Que la persona en la que está siendo acusada sea culpable y nosotros lo declaremos culpable. Eso es, que H0 sea verdadera y no rechazamos H0. Esa es una decisión correcta. Y por el otro lado, si es inocente y nosotros no lo declaramos culpable, entonces, decisión correcta también. Lo complicado está cuando empezamos a mezclar las situaciones. ¿Qué pasa si la persona que está sentada ahí es culpable y nosotros declaramos que es inocente? Sería este caso. Es culpable, pero nosotros dijimos que no es culpable. Entonces, ahí claramente hay un error porque ya nos equivocamos. Y pues es un error porque entonces la persona que cometió el homicidio o el asesinato está libre. Y sin duda es un error que es considerado. La otra situación, ¿qué pasa si la persona que está ahí es inocente y la declaramos culpable? En este caso tenemos un error tipo 2. Y este error tipo 2 suele ser más grave que el error tipo 1. Y en el ejemplo que les estoy dando, se mantiene la analogía. Analogía, porque si nosotros dejamos libre al final a alguien que sí era culpable, pues lo que tenemos es que el asesino está libre. Sigue estando en la calle, puede cometer otro. Ahora, ¿qué pasa si alguien que es inocente lo declaramos culpable? Aún tenemos que el asesino está fuera. Y además, condenamos a alguien que no debería estar ahí. O sea, que hay más error todavía. Entonces, por eso cometer ese error tipo 2 suele ser más grave todavía. Entonces, básicamente esa analogía era para comprender la situación de este cuadro. Y pues las definiciones de los errores, así en palabras. El tipo 1 es cuando rechazamos una hipótesis nula que es verdadera. Y el tipo 2 es cuando rechazamos una hipótesis nula que es falsa. Esto, pues, si lo quieren ver también desde otro punto de vista, lo podemos analizar como una especie como de maquila o algo, o algún procedimiento industrial. Si nosotros decidimos rechazar, ¿cómo lo plantearíamos? Vamos a ver, si nosotros venimos y... Este error sería que nosotros venimos y rechazamos un procedimiento. Este ya no lo vamos a estar haciendo, pero en realidad era uno bueno. Entonces, ese es un error. Y el otro error es que no rechazamos un procedimiento que estamos haciendo, que en realidad está malo. Si seguimos hablando de los días aquí, este sigue, el error tipo 2 sigue siendo el más grave. Porque si nosotros cambiamos de procedimiento, pero en realidad ese ha funcionado, bueno, lo que vamos a decir es que podemos, lo que puede conllevar es que a lo mejor el siguiente no sea tan bueno. Pero ahí nos estamos yendo demasiado adelante. Pero sin duda es un error. Pero nos estamos yendo demasiado adelante como para decir qué tan grave es. Ahora, el tipo 2 es seguir utilizando un procedimiento que me den errores. Entonces, yo voy a seguir teniendo pérdida y pérdida y pérdida, y no lo voy a rechazar. Entonces, eso es más grave todavía. Entonces, bueno, espero que con ese par de ejemplos nos quede más o menos claro como cuáles son los tipos de errores y toda esta situación. Entonces, para tener una idea de cómo formular las hipótesis, que eso es algo que nos quedó pendiente, les dije que podía ser bilateral, o también llamada de dos colas. Y esto va a suceder cuando la hipótesis alternativa o hipótesis 1, a veces se le pone 1 en lugar de A, es cuando nuestro parámetro es distinto de algún valor. Ven que eso es lo que estaba aquí. Utilizamos el signo de distinto. Y en hipótesis nula, coloco lo opuesto. Y es que sea igual. Entonces, aquí recapitulo un poco, porque a lo mejor se puede haber quedado olvidado. La idea del procedimiento que vamos a hacer es que vamos a someter a prueba esta hipótesis nula, esperando que sea rechazada para concluir lo que realmente queríamos que era esto. Y pues, esta prueba se llama de dos colas, porque en realidad lo que nos interesa es que, bueno, es un poquito temprano todavía para decir por qué queremos esto, pero tengan en mente este tipo de distribución con ambas colas o con ambos lados remarcados. Eso es cuando es bilateral. Ahora bien, cuando es unilateral, tenemos dos casos. que sea unilateral superior o con la derecha, que es este de aquí, y es, y el otro es el de, la prueba unilateral inferior o hacia la izquierda, que es esta de acá. Entonces repito, estas figuras tenemos que asociarlas porque en teoría, cada vez que usted resuelve un ejercicio de estos a mano, hay que trazar una gráfica, no exacta, porque a mano puede salir un poquito rara la gráfica, pero sí tenemos que plantear una gráfica que nos ilustre esta situación. Y bien, entonces, la pregunta es, ¿cómo se, porque uno no tiene la gráfica? Uno no le aparece, uno no tiene el ejercicio y le aparece la gráfica de la nada. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es cada gráfica a partir de mis hipótesis? La bilateral es sencilla. Si aparecen los signos igual y no es igual, es bilateral. Ahí no hay pérdida. Ahora, sin hipótesis alternativa, yo tengo mayor, es decir, que está a la derecha, entonces es una prueba unilateral superior. Entonces, ahí lo clave es que sea mayor. En cambio, si en hipótesis alternativa yo tengo menor, aunque aquí de hecho hay un pequeño problema, ahora me pijo, que aquí en hipótesis no la tengo igual y en realidad es menor o igual. menor o igual. Y aquí debe ser mayor o igual. Así. Entonces, en hipótesis alternativa tiene que aparecer el signo menor para decir que es a la izquierda. Y la razón de eso, si lo quieren analizar un poco más, es que este valor que aparece aquí es conocido. Este es un número dado. Aquí no, aquí aparece como símbolo porque estoy diciéndolo sin contexto, pero en los problemas este es un número fijo. Aquí puede ser 10, puede ser un número 100, pero está fijo durante todo el problema. Entonces, si mi hipótesis es que mi media, por decirlo así, sea mayor que ese número, entonces está a la derecha. Ustedes lo plantean en una recta, si un número está, si un número es mayor que otro, está a la derecha. De ahí sabemos que es superior. En cambio, si yo pongo que mi media es menor que cierto número, entonces está a la izquierda de ese número, en la recta. Entonces, es este caso. Bueno, eso para tener una noción gráfica de qué es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a ir al procedimiento. Bueno, antes del procedimiento vamos a practicar un poquito cómo formularlas. Entonces, el problema normalmente es un párrafo donde hay bastante información y de aquí lo que vamos a hacer en estos ejemplos es restringir no solo la pregunta porque de la pregunta es de donde salen las hipótesis. Entonces, este primer ejemplo. Es posible concluir que la edad media de una población es diferente de 25 años. Esa imaginemos que es la pregunta de algún ejercicio. Entonces, la hipótesis nula es lo opuesto a lo que dice aquí. Bueno, ha hecho aquí. aquí no es el cambio, este era HA. Pero bueno, el caso es que cuando ustedes plantean el ejercicio, primero escriben la alternativa para que no se equivoquen. La alternativa es primero HA, le escribimos como la media. ¿Por qué la media? Ah, porque la pregunta dice edad media, no la histórica, sino que la edad promedio. Entonces, la edad promedio de una población es diferente de 25 años. Eso es lo que queremos concluir. Entonces, eso va en la alternativa. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis nula? Lo opuesto a esto. Y ya vimos que lo opuesto de distinto es igual. Entonces, nosotros tenemos que estas dos son mis hipótesis y la tipo de prueba es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Bueno, eso ya lo vimos antes, la bilateral es así, de esta forma. Cuando aparece el distinto y el igual, es bilateral. Es bilateral la prueba. ok. Ahora, este. Imaginemos que en otro ejercicio ahora se pregunta que si es posible concluir que los pesos de los recién nacidos de cesárea en un cierto hospital son mayores que 3100 gramos. Queremos concluir esto. Si esto es lo que queremos concluir, eso es la hipótesis alternativa. Vamos a ver. Me lo pongo. Este es un HA. Es importante que si ustedes están tomando notas que este le pongan HA. En HA minúsculo, de hecho. HA. O le pueden poner H1 también, así como en las imágenes estas. Pero normalmente usamos HA. La alternativa es HA que la media o los pesos promedio es mayor que 3100 gramos. Entonces, la nula, que es lo opuesto a esto, es lo opuesto de mayor es que sea menor o igual. Así que básicamente lo que terminamos haciendo es escribiendo esta y de ahí identificando cuál es lo opuesto a este dato de aquí, o a este símbolo. Eso ya está dado. Aquí lo hicimos antes. Aquí están en el mismo orden los que son opuestos. Entonces, de aquí ustedes toman nota de eso y ya no se les olvida. Igual, la presentación queda en la plataforma así que la pueden revisar luego. si quieren tomar la punta más a detalle. Bien, entonces, formuladas las hipótesis concluimos que es unilateral superior. Es unilateral superior porque el signo es mayor. Quiero que la media sea mayor que 3100, entonces la media está a la derecha, entonces si está a la derecha es superior. Y bien, el tercer ejemplo de hipótesis, ahora queremos ver si es posible concluir la altura media de una población de mujeres es menor que 63.8 pulgadas. Entonces, de nuevo, justo lo que dice la pregunta, menor que 63.8 pulgadas es lo que va en la alternativa. Es HA. entonces HA sería que la media sea menor que 63.8, tal como lo escribió el problema. Y entonces la hipótesis nula sería lo opuesto, lo opuesto de menor es mayor o igual. De ahí es exactamente lo mismo. La hipótesis nula es que la media sea mayor o igual que 63.8. Y este tipo de prueba es unilateral inferior porque el signo menor si mi media es menor que 63.8 está a la izquierda de 63.8. Entonces, es unilateral inferior. Ok. Entonces, ya revisamos más o menos cuál va a ser el procedimiento para construir nuestras hipótesis. Construir nuestras hipótesis siempre es lo primero que hacemos. de ahí necesitamos el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba, pues, desde que se llama estadístico, sabemos que lo tenemos de la muestra. Y pues, este es el que nos sirve para decidir al final si vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, este es, aunque el cálculo normalmente sencillo es súper importante porque con esto nosotros decidimos si rechazamos o no. Ahora, en forma general, así dicho en palabras, lo vamos a escribir de esta manera. El estadístico de prueba es el estimador puntual menos el parámetro supuesto. Este parámetro supuesto es el que aparece en las hipótesis. Es decir que aquí el parámetro supuesto es 63.8, aquí es 3100 y aquí es 25. Este que aparece aquí en las hipótesis es el parámetro supuesto. Y todo esto va dividido entre la desviación estándar del estimador que, pues, eso va a depender del estimador como tal. Si el estimador es una, es la media muestral, entonces es sigma entre raíz de n, si conocemos la desviación estándar y si no la conocemos utilizamos una T y eso vamos a verlo más. Un poquito. ¿Sí? ¿Sí? Disculpe. No, no, no hay problema. Entonces, eh, estábamos en que, eh, hoy vamos a utilizar básicamente esto. ya mañana vamos a ver otros casos. Pero este es el caso del estadístico de prueba, ZP, para la media muestral. Entonces, el estimador puntual de la media es esta media muestral. El parámetro supuesto solo lo llamé media mu, mu sub 0. Y esta desviación estándar del estimador es la desviación estándar de la media muestral que de hecho creo que no le han subido el cuadro, ¿verdad? Ahorita que me acuerdo. Sí, no se los he subido, se los voy a hacer ahorita después de la clase. Donde están todos los estimadores y las desviaciones estándar. Entonces, pero bueno, todas estas ya las hemos visto cómo calcularlas. Lo que no lo tenemos es en un solo cuadro. Entonces, vamos a ver. Este estadístico de prueba se calcula de esta manera y, pues, más allá de eso, lo único que podemos decir es que es un valor numérico y lo vamos a utilizar luego. Ahora bien, necesitamos tomar una regla de decisión. ¿Qué es eso? Pues, primero nosotros vamos a considerar una distribución estadística, que es la distribución normal, la Z, o la distribución T-Sture. que son las dos que hemos utilizado más frecuentemente. De ahí va a haber una la recta, toda la recta de los números reales. Se va a dividir en dos secciones. Una de esas secciones la vamos a llamar región de rechazo y la otra región de no rechazo. La región de rechazo son los valores que tienen menor probabilidad de ocurrir. Es decir, que esta región de rechazo tiene esta propiedad. Todos los valores que están en la región de rechazo tienen poca probabilidad de ocurrir. Y la región de no rechazo son las que tienen mayor probabilidad de ocurrir si la hipótesis no es verdadera. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Si mi estadístico de prueba cae en mi región de rechazo, es decir, que imagínense que ustedes toman una muestra y calculan su estadístico de prueba y encima cae dentro de los valores que tienen poca probabilidad de ocurrir, eso significa que mi hipótesis nula no es correcta, no se asocia con lo que está sucediendo en la realidad. Ese es más o menos en el sentido. Y en la región de no rechazo es simplemente, bueno, si mi estadístico de prueba cae en mi región de no rechazo, significa que es lo que esperábamos, es lo normal y por eso no rechazamos. Entonces, aquí es lo clave para decir no rechazo en lugar de aceptación. O sea, si decimos aceptación aquí o estaríamos diciendo que algo es verdadero y en realidad no necesariamente tiene que ser verdadero porque aquí caen si tienen la mayor probabilidad de ocurrir, pero no está seguro. Pero en el caso es que tenemos estas dos regiones y el valor o los valores, porque a veces hay dos, el valor o los valores que separan estas dos regiones se llama valor crítico y esto es lo que nos interesa. Bueno, bien, gráficamente lo que tenemos es una distribución como esta que es una distribución normal o una distribución T, las dos son parecidas y pues aquí podemos ver que en esta que es una bilateral tenemos estas dos divisiones. En este caso hay dos valores críticos y se fijan aquí con detenidamente uno es Z de alfa medios que es un valor que ya podemos calcular y este es el negativo de ese valor y pues esos dos valores son los valores críticos y pues ya ya sabemos cómo calcularlo pero en este tipo de ejercicio no vamos a ocupar calcularlo directamente sino que vamos a utilizar esta tabla. aquí vean que ya tenemos prueba unilateral inferior prueba unilateral superior prueba bilateral todos estos valores que aquí aparecen son los valores críticos vean que en la bilateral aparecen dos y siempre uno es el negativo del otro así que aquí no nos vamos a frustrar buscando un Z de alfa medios simplemente ya lo buscamos en la tabla o sea aquí es más rápido ahora bien estos estos valores críticos me dividen toda esta distribución normal voy a llamarle normal aunque puede ser una T pero toda esta distribución normal la dividen en dos partes una que es la región de aceptación bueno dijimos que aceptación no esto es región de no rechazo que es esta de aquí y estos dos extremos se van a llamar región de rechazo ahora cuál es la idea cuál es realmente la regla de precisión perdón de decisión correcto esta esta de aquí abajo Sonia esta de acá abajo es para unilateral superior en este caso solo hay un valor crítico nuestra región de rechazo es esta de aquí y nuestra región de no rechazo es esta otra en este de arriba es para bilateral aquí es bilateral porque básicamente tenemos de los dos lados inferior y superior entonces cuál es realmente la regla de decisión nosotros venimos y calculamos este estadístico de rechazo esto nos da cierto valor entonces nosotros venimos después y hacemos esta gráfica empezamos esta gráfica y después vemos dónde está porque aquí tenemos los números reales desde menos infinito a más infinito y aquí en medio está cero aquí en medio está cero entonces nosotros ubicamos dónde está ese estadístico de prueba si nos cae dentro de estos dos es decir si nos cae en la región de aceptación o la región de no rechazo la decisión es no rechazarla y si nos cae en las regiones de rechazo es decir si al final aquí está el ZP o el estadístico de prueba entonces significa que lo vamos a rechazar igualmente si cae en este lado de acá vamos a rechazar la hipótesis nula y pues en el caso de que sea unilateral si cae solamente en esta región de acá que está de rechazo vamos a rechazar y si cae en la región de no rechazo no rechazamos ahí la lógica es pues aplastante si cae en la región de no rechazo no rechazamos y si cae en la región de rechazo rechazamos entonces lo que hay que recordar aquí es que lo que tenemos que ver donde cae es el estadístico de prueba el estadístico de prueba vemos a donde cae correcto vamos a fijarnos cuando es mayor o menor que estos valores críticos y aquí vamos a ver los más detalles en los ejemplos ahora ¿cómo vamos a utilizar la tabla? ¿o cómo vamos a calcular ese valor crítico? entonces necesitamos primero el tipo de prueba porque veamos que según el tipo de prueba tenemos tres filas uno para cada tipo de prueba así que necesitamos primero determinarlo ver el tipo de prueba si es bilateral unilateral superior o unilateral inferior ocupamos la significancia esta significancia siempre está dada en cada ejercicio en algún punto del ejercicio está y es la probabilidad de cometer el error tipo uno entonces ese dato ya está dado y en el caso cuando sea en una distribución t ocupamos los grados de libertad que siempre viene menos uno eso ya lo hemos visto en la distribución en los temas pasados y luego buscamos el resultado de la tabla y antes de continuar vamos a ver vamos a ver